Pues cuando son las 1 y cuarto de la tarde nosotros vamos a continuar en directo aquí en nuestro programa matinal y bueno pues vamos a tener a nuestro siguiente invitado porque vamos a estrenar programa aquí en Costa Noroeste Televisión lo vamos a hacer el martes a partir de las 9 de la noche un programa dedicado bueno pues a la vida, a la historia, a lo que nos tiene que contar mucha gente de Sanlúcar de Barrameda y de la mano de uno de los grandes compañeros de esta casa Antonio Ramos que ya está aquí con nosotros muy buenas Antonio. Buenas tardes Rocío, ¿qué tal? Muy bien y muy bien acompañada contigo así que porque compañero de esta casa parte de este programa también antes de comenzar hablábamos de la duración de este magazine que lleva mucho tiempo ya en antena y uno de los presentadores fue también nuestro compañero Antonio, o sea que... Tengo un grato recuerdo de aquella Navidad porque fue realmente todo el mes de diciembre y parte de enero en la que tú estabas en estado de buena esperanza, nunca mejor dicho y a mí me vino como una gran alegría porque yo estaba de vacaciones me acuerdo y me dijeron ustedes que hacía falta cubrirte en este aspecto y fue fantástico un recuerdo maravilloso de aquello Pues yo me alegro Porque además es el programa más veterano Sí, es el más veterano De Costa Noroeste De Costa Noroeste, sí, es cierto Antonio, vuelves a la pantalla, vuelves a nuestra televisión lo haces con un programa que se titula Vidas Admirables Vamos a admirar la vida de muchos sanluqueños, ¿no? Sí, sobre todo momentos admirables que han tenido sanluqueños que no son conocidos por representar o ser presidente de ningún tipo de organización y de asociación son gente no anónima porque muchos son conocidos y muy entrañables pero sí que son personas que lo que más importa de ellos es las vicisitudes en las que se han tenido que ver las cosas curiosas que han tenido que hacer o interesantes así que no puedo decir todavía porque son, de momento tenemos 10 programas por delante el primero se va a emitir el próximo martes día 25 Sí, 25 25 de enero y a partir de ahí todos los martes a las 9 de la noche Vidas Admirables Bueno, Vidas Admirables en la que el invitado nos cuenta como bien dice Antonio, pues anécdotas, curiosidades cosas por las que hay que admirarlo o cosas por las que hay que conocerlo en esta vida pero además gente que tiene a su lado tanto familia como amigos le dan como una pequeña sorpresa también participan en el programa Sí, va a haber participación de personas allegadas a los personajes como pueden ser familiares, como pueden ser conocidos personas que han sido importantes en su vida y que le van a dar un saludo y un aliento de sorpresa a estos invitados que vamos a tener en el programa Bueno, supongo que durante esas entrevistas habrás conocido cosas, bueno, que te habrán llegado cosas interesantes no sé si me puedes contar, aunque no me digas el nombre del personaje algo, bueno, pues que te haya hecho sentir algo especial a ti Yo creo que todos, en todos los programas ha habido una sorpresa ha habido algo que yo no conocía de él y me ha llegado a emocionar en muchos casos ha habido programas en los que ha habido que soltar incluso alguna lágrima que otra porque realmente son situaciones muchas veces que se viven realmente muy emotivas, muy emotivas sobre todo y luego otras muy alegres, personas que nacieron bailando por así decirlo, de alegres que son y bueno, pues por ahí van a ir los tiros del programa Bien, bien Bueno, Antonio vuelve, como decimos, a la pantalla vuelve a la televisión después de... bueno, pues todos sabemos que Antonio Ramos bueno, llegó a jubilarse y nunca ha dejado de lado esa profesión que le llega tan adentro tanto la radio como la televisión en esta ocasión, pues vuelve a la televisión después de un paroncito y después de recibir esa insignia de oro de la ciudad en la que, bueno, la ciudad de Sanlúcar le ha demostrado todo, pero que todo su cariño Antonio, ¿cómo ha ido después de esa insignia? Bueno, pues la verdad es que no lo he terminado de creérmelo pero realmente un orgullo, una satisfacción enorme y sentir el cariño de esa manera expresado pues la verdad es que eso se tiene ya para siempre Oye, uno cuando se jubila dice me jubilo, me voy a descansar pero cuando uno ama tanto su profesión cuesta trabajo descansar realmente Sí, porque en el momento en que te dan la mínima oportunidad ya estás interrumpiendo el descaso Sí, lo tenemos como ejemplo Eso es Porque, bueno, necesitas seguir, ¿no? Seguir ese ritmo, ¿no? En el que has estado toda tu vida Es que prácticamente está pegado a tu piel el tema de estar queriendo informar queriendo compartir, queriendo cubrir queriendo interesarte por los temas por las personas, por la sociedad en general y eso es algo que se lleva que se lleva adentro Sí, nos decías en la otra entrevista que te hicimos por la diseña de oro que sí que es verdad que está muy metido de lleno también en las redes sociales Sí, sí porque realmente yo creo que es una de las cuestiones actualmente que hacen que la vida por ejemplo, imagínate tú en pandemia que hubiera sido sin las redes sociales Claro Sin la comunicación sin el poder compartir como ahí se comparte y como ahí se vive de una manera, bueno, pues realizando como si fuesen reuniones sin tener la necesidad de estar pegados unos con otros, ¿no? Entonces, esos contactos lamentablemente a veces han sido para decir adiós muchas personas pero por lo menos se ha dicho ese adiós Claro que sí Cosa que sin esta tecnología que sin internet que sin las posibilidades que te dan hoy las redes y los móviles pues hubiera sido imposible Claro que sí Antonio es una de las caras visibles más importantes también de nuestro carnaval en muchas fiestas hemos visto a Antonio Ramos en muchas presentaciones de actos muy importantes de nuestra ciudad pero todos los recordamos claro que sí en nuestro carnaval antes de empezar la entrevista hablábamos de que ya tenemos autor del cartel de presentación del carnaval que será presentado en el ayuntamiento nosotros no vamos a adelantar nombre todavía porque se hará oficialmente pero hablábamos también de esa posibilidad de que saliese la cabalgata del carnaval tenemos todos ganas también de vivir el carnaval en la calle ¿no Antonio? Hay ganas de todo pero en especial los carnavaleros lo que nos gusta es la celebración del carnaval y sobre todo si ha habido esa experiencia de que ha habido cabalgata ya y como el carnaval tiene su cabalgata pues quizás sea uno de los actos que se conserven y que prevalezcan sobre todo teniendo en cuenta que no ha habido digamos ningún tipo de problema con la celebración de la cabalgata pasada que fue la de Reyes en cualquier caso yo creo que que estamos ante una incógnita permanente Rocío porque en el momento en que se viene algo desconocido incluso para los propios técnicos para los propios científicos que te da sorpresas a cada momento y que salen noticias muchas veces contrarias ¿no? contradictorias a veces pues es muy difícil yo he visto bien el carnaval en Cádiz por ejemplo que siempre es el referente de la provincia se ha trasladado a junio pero también hay aspectos del carnaval que yo personalmente los veo muy difíciles que se puedan llevar a cabo como por ejemplo son las concentraciones callejeras y todo ese tipo de cuestiones porque no es lo mismo celebrar un acto en un teatro donde tienes dos butacas para separar una persona de otra que hacerlo en la calle en la calle por ejemplo en Madrid hemos visto las 12 uvas que se hicieron con 7000 personas ¿por qué? porque se hizo un aforo pero es un espacio concéntrico que se puede limitar con policía y con pase a esa concentración controlada pero ya el carnaval en Cádiz ya lo veo yo como porque además el carnaval y el control son dos palabras que no se llevan totalmente incompatibles es una aglomeración prácticamente por toda la ciudad es muy difícil de controlar y por ende Sanlúcar pues tiene también su parte de eso de masificación de concentración y yo no sé hasta qué punto eso yo imagino que lo tendrán todo previsto para que se haga de una manera controlada y de una manera lo mejor posible dentro de las posibilidades que lo estarán estudiando ya por parte de las autoridades para que podamos que es lo próximo que nos llega vivir este carnaval que en Sanlúcar también hay mucha afición al carnaval bueno pues les recuerdo a todos ustedes que a partir del próximo martes 25 de enero se estrena en Costa Noroeste Televisión este programa Vidas Admirables presentada presentado por nuestro compañero Antonio Ramos tenemos que agradecer a dos lugares que nos han cedido su sitio para que se puedan llevar a cabo estas entrevistas ¿verdad Antonio? sí por supuesto al Hotel Palacio Arizón que ha sido donde se han desarrollado parte de estos programas y la otra parte se han realizado en la finca del Maestre de María Peralta así que gracias a la gentileza tanto del Hotel Palacio Arizón como de María Peralta han hecho posible que estos espacios que estas grabaciones se hayan llevado a cabo y les tenemos que estar eternamente agradecidos por su generosidad y por su hospitalidad tanto de Hotel Palacio Arizón como de María Peralta y la finca del Maestre magnífico bueno pues agradecimiento a ambos dos y agradecimiento también a Antonio Ramos por estar aquí hoy con nosotros y acompañarnos en el programa Antonio ha sido un placer un placer como siempre un placer mío un beso muy grande Antonio nosotros nos vamos a ir con esa promo de Vidas Admirables presentada por Antonio Ramos ahí lo tenéis un placer unos que nacen otros morirán unos que ríen otros llorarán aguas sin cauces ríos sin mar penas y glorias guerras y paz siempre hay por qué vivir por qué Hola soy Antonio Ramos este patio tan bonito de columnas en el que nos encontramos es el patio uno de los patios del Hotel Palacio Arizón pues bien en este Hotel Palacio Arizón vamos a tener la oportunidad de hacer entrevistas que bajo el nombre de Vidas Admirables vamos a llevar a través de Costa Noroeste a todos ustedes y ahora si quieren ustedes conocer a la persona invitada de hoy acompáñenme Ana Ruiz Ponce es lo que se puede definir como una sanluqueña entusiasta nacida en el barrio marinero en noviembre de 1956 y que desde pequeña le sacaba sonrisas a la gente que le compraban el hielo que traía debajo de guía y vendía a las puertas de su casa a mí a mí cuando me muera me gustaría reencarnarme otra vez conocer a mi marido pero mucho más joven vivir más años con él y sufrir y sufrir y a quien amar a la final las obras que dan las que entes se van otros que vienen a la vida